Los duendes y las hadas son seres que no se dejan ver tan fácilmente y pueden ser tímidas ante los humanos, pues comprensiblemente saben todo el daño que les hemos causado a su entorno. Nosotros hemos estropeado el planeta que ellos tan amorosamente cuidan y además mucha gente niega que existen, pero aún así hay la manera de poder atraerlos a nuestra vida y convivir con ellos. Está en nosotros demostrarles que tenemos algo para ellos, que queremos ser sus amigos, demostrarles amor y respeto. A continuación te diré que debes hacer para acercarte a las hadas y a los duendes y que estos lleguen a tu vida brindándote muchas bendiciones y una gran 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 ayuda. Comenzamos. En primer lugar debes de tener el verdadero deseo de que estos seres entren en tu vida. No debes de tenerles miedo en absoluto. Recuerda que no son malos, pero debes estar seguro de ello, ya que una vez que invites a los duendes y hadas a tu vida y a tu casa, no podrás ya sacarlos de ahí. No hay vuelta atrás. Conozco gente que dice tener deseo de contactar con los duendes y cuando estos les dan su primera manifestación o muestran alguna señal de que quieren estar ahí, esta gente se asusta mucho y me preguntan que cómo pueden hacer para deshacerse de los duendes o las hadas. El punto número 2 es tener un especial amor hacia la naturaleza. Una opción es teniendo bien cuidado tu jardín de la casa, regarlo, podarlo y cuidarlo. Pero deja un pequeño espacio de él sin podar, que crezca de manera salvaje, deja que crezcan las plantas silvestres, esto agradará a las hadas muchísimo. Si no tienes jardín en tu casa no te preocupes, coloca plantas de sombra dentro de ella en macetas, igualmente ámalas y háblales y puedes colocar figuras de hadas o duendes. Otra buena idea es tener contacto directo con la naturaleza, busca elementales en los bosques o praderas, observa y admira el ambiente, medita en ella, disfrútala y sobre todo regresa al mismo lugar siempre. Las hadas del lugar verán esto como un acto de respeto hacia ellas y se acercarán a ti sin ninguna duda. Algo que sería genial es que rescates algún lugar de la naturaleza que esté contaminado o deteriorado. Limpia el lugar, recoge la basura de ahí, planta flores o árboles, coloca vallas para que no los maltraten, etc. Las hadas del lugar te bendecirán sin lugar a duda. El tercer punto es saber que a los duendes les encanta lo dulce, por eso coloca caramelos, frutas secas, pasteles o miel con leche en tu casa, sobre todo en lugares como las escaleras, la puerta de entrada, en el armario y en las esquinas. Estos son lugares que los duendes prefieren por el tipo de energía que emerge de ellos. Vamos al punto número 4. En algún lugar que consideres sagrado de tu hogar, prende de vez en cuando incienso o de flores o de lavanda, acompañado de una figura de una hada. Estas aman este aroma y las ponen felices. Pero esto lo tienes que hacer ya sea al amanecer, al mediodía o a la medianoche, ya que estos son momentos de tránsito y la energía es especial y más poderosa en ese momento. De igual manera podrías colocar un pequeño altar a las hadas y duendes para demostrarles tu respeto y tu amor por ellos. Este altar te recomiendo que lo consagres cada vez que sea 24 de junio. Es el momento exacto en que el velo entre lo mágico y lo terrenal se vuelve más tenue. A esta noche se le conoce como Noche de San Juan. Punto número 5. Los elementales sienten especial la atracción por la gente que tiene bondad en su alma. Así que trata de ser honesto, generoso y honrado. No seas mezquino ni avaro y los duendes y las hadas te van a buscar. Al ser los duendes y las hadas seres de luz, te testarán todo aquello que esté sucio y polvoriento, oscuro y maloliente. Por esto tu casa debe estar limpia y ordenada. Además que la energía fluirá mejor. Las hadas amarán esto y se acercarán a tu casa. No te estoy diciendo que la remodeles ni que te pongas a fregar cada esquina y rincón de ella, sino que ordenes y sacudas el polvo muy seguido. Si eres de las personas que adoran cocinar, como en mi caso, cada que cocines un platillo especial, comparte un pequeño pedazo a los duendes. Coloca en un platito un poco de lo que preparaste y ponlo en la tierra de tu jardín o en una maceta por un día. Tal vez los duendes no se coman lo que les pongas, pero absorberán la esencia de la comida y te lo van a agradecer muchísimo. El octavo punto es aprender que cuenta la tradición que por cada figura de un duende o una hada que tengas en tu casa, vas a atraer siete duendes o hadas reales. De tal manera que esta figurita será una especie de recipiente o casita para siete elementales reales. Uf, ¿te imaginas entonces cuántos duendes o hadas reales tengo en mi casa? Punto número 9. Acércate más al arte. Sí, esto ayudará a sensibilizar tu tercer ojo, pero además ayudará a que el glamour de las hadas. Pon música clásica o relajante, música celta, inclusive la música zen también es una muy buena opción. También acércate a la pintura, al teatro, a la danza. Trata de pintar o dibujar duendes o componles un poema o toca algún instrumento y créales una canción. Punto número 10 y último. Conserva a tu niño interior. No lo dejes morir. Conserva esa luz e inocencia. Cree en lo invisible, cree en lo imposible. No solo existe lo que tus ojos pueden ver, hay más cosas. Bien dicen que la gente quiere soluciones mágicas, pero a la vez niega que la magia exista. Las hadas y los duendes aman a la gente que aún tiene a su niño interior consigo, pues los niños son los más amados por los duendes y los elfos. Ellos los cuidan y protegen. Así que harán lo mismo contigo y con tu niño interior. Bueno, pues esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, pero sobre todo servido. No olvides suscribirte, darle manita arriba y compartir el video. Con eso me ayudarías muchísimo. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.